Se vive una sola vez Si me enamoro, me entrego todo sin ningún temor Porque yo tengo el corazón de fuego que siempre mete por una pasión Si me enamoro, me doy por entero, me lo juego todo el dueño de mi amor Porque yo tengo el corazón de fuego que va en la vida y en la libertad Cada momento siempre es el primero, vivo como quiero, fiel a mi verdad Yo sé ganar y también perder, no me importa lo que vendrá Que hoy la luz y la sombra, la espina y la rosa, la guerra y la paz Tras cada herida hay una lección, cada día hay un poco más Ilusionada, apasionada, que veo en el amor Porque yo tengo el corazón de fuego que siempre mete por una pasión Si me enamoro, me doy por entero, me lo juego todo el dueño de mi amor Porque yo tengo el corazón de fuego que va en la vida y en la libertad Cada momento siempre es el primero, vivo como quiero, fiel a mi verdad Corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero Hay corazón, corazón de fuego que llega al cielo por una ilusión Hay corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero De la vida como me lo llevo, de la firra el cielo yo soy como soy Corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero Hay corazón, corazón de fuego que llega al cielo por una ilusión Hay corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero De la vida como me lo llevo, de la firra el cielo yo soy como soy Coração, Coração